y la nota curiosa de la semana por supuesto que siempre estamos atentos a platicar esas cosas como chuscas y escabrosas que pasan en torno a la sexualidad y bueno no es nuevo e incluso ya lo habíamos sugerido como tarea de la semana el hecho de pasar imágenes así medio sexys medio desnudos a través de los teléfonos pero creo que esta no fue una muy buena idea para una chica que casualmente lo envió pero a su papá así como le estás escuchando ni ya es una estudiante universitaria que ella tuitea desde el 2009 y la verdad es que tuitea casi todo lo que le pasa finalmente publica un montón de selfies en instagram y pues tenía cierta cantidad de seguidores no ocasionalmente compartía desnudos a su pareja a través de su teléfono pero resulta que le manda la fotografía a su papá no y la fotografía bueno si la verdad es que ella está parada totalmente desnuda en la regadera se toma la fotografía así y se la manda al papá entonces por supuesto que cuando ella se da cuenta es porque les papá le contesta tú pretendías mandarme esto esto es en serio y empieza a mandarle muchos mensajes así como que te pasa qué pasó porque estás haciendo esto es lo que haces mientras estás en la escuela así es como ganas el dinero y entonces ella se asusta y tuitea oigan como canceló un mensaje de texto obviamente también comparte que este que pues que debió haber mandado esta fotografía de desnudo en snapchat que es otra aplicación que solamente te permite verlo pero lo elimina y que este que no sabe qué es lo que vaya a pasar no entonces el papá continúa llamándola finalmente le dice sabes que no me contestas voy a ir a tu casa ella todavía alcanza a tomar un vídeo cuando el papá va llegando a la casa no y dice este bueno mi papá llegó lo postea el vídeo y entonces por supuesto que empieza a tomar este fotografías de como el papá derrumba casi la puerta y le dice mil cosas y el papá la discute todavía toma vídeos de cuando el papá la está regañando no se ve obviamente pero se escuchan todas las cosas que le dice el papá y ella desaparece dos días de internet en lo que logra regresar esa historia y cuando se da cuenta resulta que pasó de 800 seguidores a 13 mil 500 seguidores de 800 a 13 mil 500 seguidores en un par de días este mensaje se súper tuiteó se ha compartido muchísimas y por supuesto cuando ella regresa a tuitear todas las personas decían oye pues es que qué onda qué pasó cuando ella comenta que tiene los vídeos le piden que lo suba actualmente por supuesto que ya también lo sube y bueno esa es la manera en la que en 48 horas se convirtió en una súper estrella del twitter nosotros estamos sinceramente pensando qué hacer el sexo con roberta para incrementar tanto a nuestros seguidores de nuestra página querida que nos hackearon y nos tumbaron y que bueno ahora estamos reconstruyendo entonces por lo pronto de aquí a que se nos ocurre esa maravillosa idea te invitamos a que busques sexo con roberta y le pongas me gusta y también a que cuides mucho que cuando vayas a enviar alguna foto con desnudo pues o cuides lo más posible tu identidad o que tengas mucha precaución a quien se lo mandas imagínate el buchorno de mandarle esa fotografía desnuda a tu papá y la parte la parte de los vídeos está súper chistoso porque la chava como que finge que está en el baño no y le dice no puedo abrirte porque estoy en el baño para no abrir la puerta le dice pues ya que ya te vi en el baño ahora sí de cuando acá tienes pudor de esa forma no entonces bueno la chava la cachan están ahí todos los vídeos cortos interesantes pero bueno aquí habría muchas cosas que reflexionar cómo esta chava lleva hasta este extremo no de este grabarse absolutamente grabar el regaño del papá y todo pero esa es la realidad esta chava mandó una foto desnuda a su papá a través de mensaje si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y psicología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta